saludo buenas y sean bienvenidos a su canal que echa vivo el canal de tecnologías revisados y de vez en cuando críticas bueno en el vídeo de hoy hablaremos de lo que es hacking dos bueno te imaginas tener unos sistemas más sofisticados de ordenadores y tener un presupuesto bajo como son los ordenadores muchos ordenadores windows que en el vídeo y te diré cómo que es y cómo funciona bueno que es hackintosh hackintosh es cualquier computadora que no sea diseñada por apple y esté corriendo mac os o si era o es o cualquier versión de su dispositivo de su sistema que fue creado como software así como lo oyen un software solamente designado para las max y las imax algo que acaba de sacar es que ese es un software que es modificado o manipulado para que otros dispositivos lo puedan correr o sea en pocas palabras clon algo crónico que otros dispositivos ya sean manipulando el sistema o de otras maneras que ya actualmente pueden ejecutarse pero con el mismo punto obtener esa confiabilidad esa fluidez que provee que provee lo que es el mac pues y el windows o otros dispositivos otros sistemas perdón que no lo proveen por eso es que muchas personas se pasan a eso y diseñan su propia forma sí porque porque cualquier persona que sepa los archivos que hay que mover y o buscar por así decirlo o crearlos pueden crear su propia versión de hackintosh solamente borrando unos cuantos o creándolos pero realmente que consiste eso bueno eso consiste en cambiar tu sistema ya sea manipulándolo para obtener lo que son programas que en windows no están quizás y también la fluidez aparte de la seguridad aunque con la seguridad se viola se cierta parte y seguro pierdes lo que es seguridad o encriptación que el sistema te provee esa finidez o mejor dicho libertinaje que windows se da aquí queda un poco como que cerrada por así decirlo porque windows a diferencia de mac o mac os te permite esa pequeña ventana por así decirlo que mac o es lo que es apple te limita gracias por ver el vídeo suscriban se den like y si puedan comparte ya que saben cómo funciona que es y cómo más o menos se puede hacer y por qué algunas personas lo usan como son es el uso de otros programas que windows no está o la fluidez no está proveída